Un fuerte incendio consumió una vivienda en la colonia Villas de los Belenes en Zapopan. Bomberos municipales ingresaron de manera forzada a la vivienda en llamas, primero por el patio y posteriormente llegaron hasta las habitaciones en donde se originó el incendio. Por casi media hora los tragaúmos efectuaron labores para controlar las fuertes llamas y evitar que el fuego alcanzara las viviendas contiguas. No hubo herido, sin embargo se atendió a un joven pues presentaba crisis de ansiedad.